Hola preciosuras, bienvenidos un día más aquí a su canal. Mi nombre es Heidi Díaz y el día de hoy les traigo un video sobre mis productos terminados. Como pueden ver esta vez me los acabé todos. Ok, vamos a empezar por mis mascarillas favoritas de Garnier Fructis. Me he acabado esta de aguacate y esta de coco y como pueden ver estas son de las pequeñitas, estas pues son realmente económicas, las encuentran en Walmart. Bueno, es donde regularmente las compro yo. También me acabé esta crema de aquí. Es una crema aclaradora. Se llama Blanco Derma. Y esta a mí me la enviaron de Honduras, pero también la pueden conseguir ustedes en Amazon. Anda alrededor de los 20 dólares. Y como pueden ver me acabé esta también de aquí. También en Amazon pueden encontrar esta crema grasa. La puedes usar también antes de ir al gimnasio. A mí me funciona bastantísimo. La verdad que por eso la he estado comprando. Esta solo cuesta 10 dólares. Y como les digo la pueden encontrar en Amazon. También tengo por aquí este exfoliante. Pero este no se los recomiendo nadita. Es este de Argan y Oil Sal. Es este de aquí. Este la verdad que no se los recomiendo. Este yo lo conseguí en la tienda de Burlington. Pero nada recomendable. La verdad es que te lastima bastante al momento de exfoliar. Porque el grano del exfoliante es bastante grueso. Así que ese no. Me terminé este de... este fijador de la marca Mary Kay. Este sí es un fijador muy bueno. Este ya no recuerdo qué precio tiene. Creo que en alrededor de los 15 dólares. Sin equivocarme. Y es así. No es tan grande la verdad. Y siento que puedo encontrar otros más económicos. Es muy bueno. Sí. Pero el precio pues ya depende de las personas. Si lo quieren comprar. O sea de ustedes. Ok. Me acabé este aceite en espuma. De la marca Bath & Body Wars. La verdad es que se ha vuelto uno de mis aceites favoritos para el cuerpo. Que huele delicioso. Y no... no te queda como pegajoso. Nada de eso. Y está súper económico. Este se los recomiendo con los ojos cerrados. Está riquísimo. Buenísimo. Y dura infinito. Es este de aquí. Está súper súper rico. También me terminé. Este dry shampoo. Este de la marca... Oh. Creo que este es la marca Husk. Este es para dar volumen. Y la verdad es que sí me gusta. Es grande el bote. Y es algo económico. Creo que no sobrepasa los 7 dólares. Lo conseguí en Walmart. Hay unos que son más económicos. Por ejemplo los que he estado... Los que estoy usando ahorita. Los de Garnier. Que son muchísimo más económicos que este. Y siento que son un poquito más buenos. No dejan tanto residuo. Estos son buenos. Pero prefiero los de Garnier. Así que para que lo tengan de referencia. Aunque estos son más grandes. Pero les digo. Nomás para que lo tomen en cuenta. Me acabé también este protector de calor. De la marca L'Oreal. Este de aquí. La verdad es que este sí está bastante bueno. Creo que sería como mi segunda opción. Después del de la marca Chi. Me gusta bastante la verdad. Y es bastante económico también. Dice que te cubre 450 de protección. De calor. Así que está bastante bueno. Y la verdad es que sí me ha funcionado bastante bien. Me gusta que es así. Creo que este también anda alrededor de los 7 dólares. Y también lo pueden conseguir en Walmart. Walgreens. CVS. La mayoría de los productos que se consiguen en Walmart. En estas otras tiendas. También los pueden conseguir. En Target. Y como les digo. Este está muy bueno. Así que si les interesa un protector para el pelo. Un protector de calor. Este es una buena opción. Como saben. Estaba utilizando el tinte rosa ahorita. Y no sé por qué razón. El que me había aplicado anterior a este. El que era como aqua. Se me quedó impregnado en mi cabello. Que no sé. O sea. El agua me lava por completo. El rosado. Y miren cuántos tintes rosados me he aplicado. Solo me han estado durando como 3 lavadas máximo. Y me vuelve a quedar el azul. Y ya no me gusta. Y ya no me lo quiero volver a aplicar. Y entonces este es el que he estado aplicándome. Y como pueden ver. Me he aplicado 3. 3. Y miren. Ya necesito otro. No puede ser. Pero bueno. Estos los consigo en Walmart. Me cuestan 9.99. 10 dólares. O sea. Ya que hay 30 dólares. Ok. Pienso que si tienes el cabello decolorado. Y te aplicas este. Puede que te dure mucho más. A que te lo apliques sobre otro tinte. Creo que por eso no me ha durado tanto este. Pero sí. Estos son buenos. Son buenos tintes. La verdad es que sí me gustan. Y lo que más me gusta. Es que me los aplico sola. Son bien facilitos de aplicar. Te trae los guantes. Y pues todo lo que necesitas. También me terminé este chastic. Para pues hidratar los labios. Ya no tiene. Y estos pues los agarran en los Seven. En los Maverick. En Walmart. En todos los lugares. Creo que en todas las tiendas. Creo que venden este tipo de chastic. Estos cuestan como un dólar. Uno y algo. Entonces esto siempre es bueno andarlos. Porque uno nunca sabe cuando se le van a recetar los labios. Me acabé también el lápiz de ceja de E.L.F. Este es el Brown Pencil. Este de aquí. Es el que he estado usando últimamente. Ahorita he estado usando otro producto más para las cejas. Que es un gel. Que lo estoy usando arriba de este lápiz. Como un gel para fijar. Pero como lápiz estoy usando este. Este me gusta que es así de tráctil. Y trae lo que es el peinito. Para peinar la ceja. Y la verdad es que esto me gusta bastante. Solo vale como tres dólares. Me encanta. Me encanta. Me encanta. También me terminé esta crema hidratante para el cuerpo. Es de la marca Binu. Binu. Esta dice que es relajante. Y como pueden ver es un tarrote. Y esta me dura como unos tres meses creo. Dos meses. Y la verdad es que me gusta bastante. Es bastante práctica por la pompita. Me gusta. Huele rico. Es bien suave. Pero hidrata bastante. Así que es buena. Esta creo que anda alrededor de los 10 dólares. Sin equivocarme. También me terminé estas toallitas desmaquillantes de la marca Equit. Estas las encuentran en Walmart. Salen 40 toallitas como por 4 dólares casi mente. Son bastante buenas. Lo único que si te las pones como muy cerca del área de los ojos. Busca como a arderte los ojos. Así que si las compran cuidado con eso. Pero son buenas. Y traen muchísimas. Lo que me gusta es que son gruesas. Y son grandes. Así que puedes desmaquillarte con una sola. Así que es bueno. También me terminé. Casi me doy. También me terminé este protector solar. Este es de la marca Neutrogena. Como pueden ver. Este trae protector solar de 70. Y ayuda con los rayos UVB y UVA. Dice que es libre de aceite. Y la verdad es que este me encanta. Este lo he estado usando. Bueno, últimamente. Yo creo que el último año. Yo antes no usaba protector solar diario. Pero el último año he estado usando protector solar. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo con las manchas. Y aparte a proteger mi piel de los rayos del aire. De todas las impurezas de afuera. Y muy bueno. Este cuesta como 10 dólares también creo. Muy buenísimo. Este es especialmente para la cara. Así que si les interesa. Si tienen idea de comprar un protector solar. Y la verdad es que yo se los recomendaría que compren uno. Porque es súper, súper importante para proteger su rostro. Así que este es buenísimo. Como pueden ver. Ya cuando me lo acabo queda destruido total. No puede faltar en mis productos terminados un desodorante. Ok. Este es uno de la marca Duh. Es 48 horas de protección. No estoy segura porque nunca han dado 48 horas un desodorante. Pero es este de aquí. Este es de pepino. Es que bastante refrescante. También por último tengo aquí este producto. Que creo que se los había mencionado en mi video anterior de productos terminados. Este es un enjuague. Que me recetó mi doctora general. Así que si les interesa comprarlo. Pues van a tener que ir con su doctora. A ver si les recomiendo este tipo de producto. Este es un enjuague. Hay un enjuague que ayuda a controlar el acné. A quitar manchas. Y es buenísimo. Este me dura alrededor de tres meses. No. Sí. Alrededor de tres meses. Y el bote no es que es tan enorme. Me lo dejo por cinco minutos. Y me ayuda bastantísimo. Este lo he estado usando como de hace. Para ser exacta como de septiembre del año pasado. Y la verdad es que. Si se me acaba mi refil. Voy a tener que volver a ir. Porque es buenísimo. Me ha ayudado muchísimo. Y sí, precisuras. Esto fue todos los productos que me terminé. En creo el transcurso de tres, cuatro meses. Sin equivocarme. Así que nada. Si les interesa alguno de estos productos. Ya más o menos tienen algo de información. Nada. Recuerda que tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.